Buenas tardes, ya de la chamba Ahorita lo llevo rápido Pero se tardó un montón, ¿no? No, no, no La aplicación dice que iba a llegar en 5 minutos, se tardó 10 minutos Pero tenemos una tolerancia de 2 minutos No, pero no, no, ustedes creen que no saben cómo le hacen Pero la gente ya sabe que ustedes se esperan ahí en un punto para hacerse bueyes Que la gente cancele el viaje y si ustedes se queden con la penalización ahí ¿Ustedes creen que la gente se chupa el dedo? No, no, joder Ahora te iba a mandar el mensaje, la neta, por favor, fuiste a chaloneas, carnal No, no, yo sé que ha tenido un día feo, pero tranquilo Tranquilo, este, y va, ¿qué va a ser? Lo más importante es que vaya seguro Ahora pues, pero no estamos acá, no es a fuerza de platicar, güey Tú más dedícate a chambear O a poco tú ves que me estoy ahí trepado en las postes de la luz y estoy cotorreando con la gente Pues no, güey, yo estoy haciendo mi chamba ¿Sí me entiendes? ¿Pero qué? ¿Le pasó ahora o qué? No, ¿qué pasó? No hay que estar platicando, carnal Tú dedícate a manejar, güey Yo me dedico a arreglar la luz Pero, pero pues no venga enojado Si quiere, pues, salir Por eso, güey, chica, ¿de qué parte? No platiquenme, te estás chambeando No entiendes, güey, te estoy diciendo buena onda Ya me callé, jefe, ya me callé O sea, todavía que me quieres aplicar lo de la cota Para que yo cancele y acá te estemos quedando No, no, no se preocupe Si antes ustedes eran chido servicio acá Sí Y de repente ellos son igual que los taxistas, güey Jefazo, estamos a su sorda Viene limpio, viene limpio ¿Por qué huele a humedad? ¿Sabes? ¿Por qué huele a humedad tu coche, güey? No, no, jefe Límpialo, carnal, espérate que se seque Huele feo ¿Qué pasó? Bueno, ahorita la, ahorita la No, no, no Se lo arreglamos, copi Lleva tanto perfume ¿Vale? No, ¿qué pasó, carnal? Sí, siempre tenemos Si no, ese no es la No, 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 güey Pues yo no quiero oler acá A los sitios que tú visitas, güey No, no, eso es para que Pero pasó limpio a tu coche Viene bien, viene bien No, güey, pues huele a Pues acá, f*** yo, güey No, ¿qué pasó, jefa? No, pues sí, güey ¿Cuál jefa, güey? No, ¿qué pasó, jefazo? No le iba a ser jefazo Ya estamos, me vengo Por el camino más, más correcto Ya vi lo que andas aplicando, carnal Estás manejando bien despacito No Para que el medidor acá Vaya corriendo más y más Y mi cuota de 25 baros Que así salió Va a estar como el 55, güey Esa es la que ustedes aplican Pues el tiempo, sí, sí Me maneja bien, güey Ahorita, pues, ya que viene Me maneja bien, güey El taxímetro ahí viene diciendo ¿Qué es, no? O sea, yo no Dígame Estás yendo muy rápido, carnal Tampoco te dije Vamos a estamparnos, güey Tampoco te dije Hay que Este, no estás manejando Un camión, güey Para estar echando carreritas Jefe Estás echando carreritas, carnal Vamos a 28 por hora Mire, es poquito 28 por hora Ahorita Es muy poquito No, ¿qué pasó, jefe? ¿Qué pasó? ¿Y si traes cambio O vas a andar ahí mendigando Sentaditos, güey? No, no, no Si traes cambio, jefe Que dice 25 No, no tengo Ya cierro la entreta Así le hacen también Ya no No, no, no Si traes cambio, jefe De esos chambeas, güey Es tu chamba De que traigas cambio No que la gente La bajes ahí En la tienda Y estar cambiando Sus propios billetes, güey Pues yo qué culpa tengo, güey Usted respire profundamente Yo sé que tuvo un mal día Pero ahorita yo lo estoy yendo Lo más seguro Para que te llegue Que te calles, carnal Buena onda, cállate, güey Te estoy diciendo Que no me platiques, güey Si no eres mi psicólogo No, pues discúlpeme, entonces Pues sí, güey Discúlpate Sí, sí, discúlpeme Si le ofendo, discúlpeme Que te calles, güey Te estoy diciendo No necesito disculpas Necesito que te calles, carnal Necesito pensar Estoy pensando en cosas de la luz Oye, ¿no tienes Un coche más viejo, güey Que este? Porque parece que agarraron El coche más viejo Este es el más viejo Sí, ya, ya vamos a llegar ¿No quieres pasarte más De mi parada, güey? No, no, no Porque luego así le hacen, güey De que ahora camina, güey Dos cuadras, ¿no? Porque no se me dio la gana Pararme aquí Aquí ya me puedo acomodar Ajá Aquí ya me puedo acomodar Y este, ya Ya, le gustó el viaje Ya ve, está bien tranquilo ¿Cuánto le debo? Aquí lo que dice aquí Este, son 500, jefe No, como que 500, güey ¿500? Aquí dice Aquí dice, o sea Yo no tengo la culpa O sea, son mil varitos O sea, a ti que te cuesta Es lo que te dan Por dejar pasar un medidor O sea, por no cortar la luz No, vamos a cortar mil varos, güey La mera neta ¿Cuánta gente se mochó Para que no le cortara la luz? Ahorita ya me debes tú Ay, sí Yo te traje con bien Yo te traje con bien Y son mil varitos No, ¿qué pasó ahora sí, carnal? No, güey Y te voy a anunciar, güey Porque te caché poniendo diablitos, güey Cuando tú estabas colgando, güey ¿Cuánto te dieron? Hay que platicar, güey No, pero platicar No querías platicar, ¿no? No, venías aquí como que No quiero platicar, no quiero platicar Ahora sí quieres platicar, no sé Ahí viene ya Espérate, güey Ahí viene la policía, güey Ya tengo 100 varos, güey Tengo, la neta ¿Cómo, cómo, cómo, si, cómo, si le hablo a la poli? No, no La neta, sí, sí le hablo No, sí, sí le voy a hablar a la jefa No, espérate, carnal Ya, son mis cuates, todos ellos Ya, ahí va No, no, espérate, güey Espérate, espérate, güey Por poco se detiene, güey Ya hay que platicar, hay que cotorrear chido, güey Tú y yo somos iguales Ahorita él me dijo que él se va a regresar, güey No, 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 sí, yo somos iguales, güey Él me dijo que se va a regresar, güey Estamos en el servicio público, güey Somos iguales, güey ¿Qué, qué? No, 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 no Ni se me ponga así, cabrón Porque ahorita le piden ¿Por qué te estás poniendo así conmigo, güey? Güey, ve De veras hasta De veras, contigo Ya, güey, ya, ya, ándale Pues ya, dámelo así, ya llega la Ya, güey Güey Ya, pues Unos meses, carnal Qué beso, una ch*** A ver, si se grabó bien, se paró Ya avanzaré porque, bueno 11 No, 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 no